Hola gente de youtube, estamos en un nuevo video con Matias Fuente Manzano Hoy estamos en Clash Royale, vamos a jugar con unos amigos Esta vez vamos a jugar con Omar, si se encuentra jugando Yo creo que no Entonces vamos a jugar nosotros Vamos Yo estoy aquí con el celular Ojalá que le ganemos para ganar trofeos para pasar arena 6 Si quieren más de Clash Royale, solo dejen un comentario o un like Ya ganamos 1-0 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 2-0 1-0 2-0 1-0 1-0 2-0 2-0 1-0 Le ganamos 1-0 Ahí está nuestro amigo Si quieren Unirse al clan El clan se llama FOSGAMER366 Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós